Pues hoy es el 10 de noviembre, entrevistamos a Julia Cáceres, que es parte de... Ecologistas y Nación. ¿El cambio climático es algo que solo va a afectarnos en el futuro? Nos está afectando ya, eso irá a más. ¿El empecio inventadero es solo un problema ambiental? ¿Un problema ambiental? Claro, porque afecta primero al medio ambiente, pero también se convertirá en un problema de salud para todos. ¿Crees que el cambio climático realmente existe? Sí que existe el cambio climático. El origen del cambio climático es el que acaba de estar claro del todo, aunque el ser humano tenía mucho que ver en él. ¿Por qué es mejor la energía renovable? Porque la energía renovable no utiliza combustibles fósiles y contamina menos. ¿Cuál es tu opinión sobre las manifestaciones que hacemos en el barrio, sobre los puertes de luz, etcétera? Que son necesarias y además es el único camino. La lucha es estar en la calle y así es como se ganan las cosas. ¿Es consciente de la energía que consumes? Sí, soy muy consciente de la energía que consumimos. ¿Por qué crees que es importante que empleemos en el rostro? Porque mientras menos energía gastemos, será necesario, digamos, contribuir menos a la contaminación. ¿Ha participado en alguna de las manifestaciones sobre este tema? Sí, hay muchas. ¿Cuál es la importancia del uso responsable de la energía? Hombre, hay que hacer un uso responsable de la energía porque mientras más energía utilicemos, más vamos a contaminar. Y mientras más contaminemos, más cambios climáticos y peores condiciones de vida tendremos en el futuro. Pues muchas gracias, Julio, por compartirnos su opinión. Aquí se acaba la entrevista.